Mi nombre es Ezequiel Sosa, soy representante de la Universidad de La Matanza, estudiante de la licenciatura en Educación Física y voy a representar a la universidad en las pruebas de 100, 50, 200 pechos, 200 y 400 combinados. Naomi Ríos, estudio de Aguacía. Mi nombre es Juan Cruz Martínez Sanz, soy estudiante de Kinesiología y Piziotría acá en la Universidad de La Matanza y practico básquet acá en México. Me preparé hace un mes que venimos compitiendo, venimos entrenando todos los días. Y la verdad que mentalmente me preparé mucho. Venimos entrenando hace dos semanas con el equipo y estoy muy entusiasmada por jugar. Bueno, ya venimos pensando desde el principio de año en el jugar, que para nosotros es un torneo muy importante. Bueno, clasificar a las finales, queda entre el primero y el segundo para la natación, clasifica automáticamente a las finales. Y siempre tengo las expectativas altas, pero soy consciente de que depende de nosotras y de lo que podemos dar partido a partido. Y con los chicos estuvimos entrenando un montón, con el objetivo siempre de poder clasificar al nacional y viajar a Paraná. Para mí es un placer representar a la universidad andando en estudio y en particular tengo un sentido de pertenencia porque yo de chica hice el mini básquet acá. Representar a la universidad siempre es un orgullo enorme para mí por el sentido de pertenencia que tenemos. Yo estudio, juego y también trabajo acá. Soy profesor de mini básquet, así que representar siempre es buenísimo y yo siento como si fuera mi casa. Muchas veces cuesta organizarse con las tareas universitarias, con el trabajo, con el deportista, pero bueno, la idea es mantener un equilibrio entre todo para poder mantener todo bajo mi control. Bueno, yo me organizo semana a semana. Es fácil hacer las dos cosas al 100%, pero con ayuda de gente que me rodea, de profesores. Organizarse siempre es un tema medio complicado. Desde la universidad, nosotros los deportistas nos facilitan un montón de cosas por el programa Doble Carrera. Mi mayor sueño es representar a la universidad todavía en un juego más. Mi sueño sería poder representar al país alguna vez en mi vida, además de mi sueño de ser abogada, que lo tuve toda la vida. Un sueño sería representar a la selección, por ejemplo, más que 3x3, que hace poquito tuve la posibilidad de participar de la concentración de la preselección argentina.